Bueno, aquí estoy, en Avenida Corrientes, en Buenos Aires, y como ven están arreglando todas las calles, todo, 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 allá al fondo ven, calles de todo el centro de Buenos Aires, lo están arreglando, va a quedar buenísimo, me encanta, acá estoy a una cuadra del obelisco, no sé si lo llegan a ver de acá, el obelisco, ahí lo ven, el fondo, acá estoy aburrido, sábado a la tarde, el video lo voy a subir el lunes, porque ya no sé si les comenté en el otro videito, que tuve un problema con, un problema con, bueno, con el celular, no puedo, lo cargué, no agarro Wi-Fi de ningún lado, que haya Wi-Fi, lo cargo, me compré un chip de personal que vendrá a ser lo que es en Uruguay, a ver, yo tengo tres celulares, tengo las tres líneas, vendría a ser lo que es Ansel, y no, no, no me agarra, y como hoy es sábado, mañana, domingo, no se va a quien consultarle, así que estoy totalmente incomunicado, mejor así me desenchufo unos días, de tanto laburo, de tanto glamour, pero bueno, aquí estoy, lindo, voy a dar una vuelta, ahora lo obelisco, lo perdí, se me fue, lo obelisco, ah, ya está, ya está, me parezco tonto, no, no, yo soy rubio, y sigo caminando, divino por acá, como me ven, así que nada, todos, como están, bien, que están haciendo, nada, acá, ya estoy llegando, por corrientes de la esquina del lobby, estará aburrido, estoy grabando un video, no, aburrido, acá están, están construyendo, están armando todo, están arreglando las calles, y bueno, nada, ahora pasa uno, me mandote el celular y me lo roba, a ver, tenen cuidado, no se puede andar así con el celular en la mano, en ningún lado, ni en Montevideo, acá hay que echarlo por todos lados, está lleno de pichis, un asco, un horror, pero bueno, mejor ni hablo de eso, acá está la policía, a ver, la policía, acabo de filmar, me van a, no me vieron, se me arrastraba, no, y nada, yo estoy acá, viendo, viendo, mucho sol, muy lindo, y nada, el obelisco está acá, lo ven, estoy en la esquina del obelisco, voy a cruzar, Carlos Pellegrini, la 9 de julio, y nada, aburrido, por acá voy a ir, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, unas ganas de volverme a vivir a Buenos Aires, yo creo que este año, después que termine de grabar y lanzar la novela que estoy haciendo para YouTube, Los Malqueridos, tengo muchas ganas de empezar a venir todos los meses y ver, tantear un poco acá el tema de laburo y venirme para acá, no sé, comprobar, no pierdo nada, no tengo apuros, si hay laburo habrá, si hay laburo no habrá, pero bueno, el Uruguay está muy quieto todo, poco trabajo, dejé muchas cosas que no me servían, así que bueno, le doy el lujo de elegir y hacer lo que quiero, y hacer poco si quiero, pero bueno, también estoy bastante estresado y la verdad que muchas ganas de laburar 100%, no tengo, es grande yo, tendría que retirarme, jubilarme, bueno, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir viviendo, si no me van a comer los piojos, pero como los piojos todavía no me comen, sigo, vivito y coleando, recruzando la 9 de julio, nada, muy aburrido, como verdad no tengo ni idea, se dan cuenta que estoy al pedo, no, salí a caminar un ratito, a salpicar buenos aires con mi glamour, con mi belleza, soy lo más sexy que hay acá, les digo, como yo, ninguno, chicos, con ninguno, 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 bueno, hasta ahora no me han robado el celular, así que no hay tanta inseguridad, que se diga, ahora, ahora justo en vivo me roban el celular, si me roban el celular no van a poder ver este video, bueno, nada, ahora sí, el abelisco acá atrás, vamos a ver, acá, frente al abelisco, bueno, un saludo para todos, no tengo nada que decir, simplemente saludarlos, será para mostrar un poco en qué andaba, chau.